No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí también Dame tu mano, inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero